muy buena muchachos 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 bienvenidos un día más episodio 4 si no me equivoco de este de esta serie llamada bueno en realidad no tiene nombre el juego grounded y el jardín se llama o el patio se llama chile teníamos de todo para hacerlo con temática slam de slam dam pero bueno justo el juego que tiene aro de básquetbol para soltar etcétera y no lo hago miren miren cómo es la vida no recuerdo bien en que habíamos quedado creo que estoy tratando si estoy tratando de terminar me la armadura de hormiga que me va a ayudar a cargar si empiezo a cargar bastante voy a poder ir llenando más fácil esto para una futura base que tener este tipo de materiales siempre es útil la verdad mientras más materiales mejor veamos si tengo algo para cocinar claro que sí tengo algo para investigar y nada para investigar ok a equiparnos el armamento y ahí por más hormigas sin más tengo verdad subí el h nivel 2 está buenísimo eso está buenísimo comida domicilio ah y me estoy haciendo la armadura de chinito también ya me acuerdo ya me acuerdo un poco de todo ya chicos el capítulo anterior así que vamos nomás con todo siempre hay que alimentarse estas gotitas ya me acordé tengo un montón de herramientas no voy muy bastante fuerte hay que recolectar recursos más que nada piedritas y bueno si consigo el traje completo hormiga me va a ayudar bastante para para cargar material para la base y obteniendo luego el de catarina completo o de chinita o de como le digan escarabajo no sé con ese ya podría ir a esta zona que me está diciendo el juego hace tiempo ya que vaya y podría hacerlo de una vez pero yo creo que con esa armadura antes no antes la verdad es que no me interesa mucho recolectando recursos poco a poco martillo nivel 2 no verdad no no lo tengo también me gustaría ir con un martillo nivel 2 la verdad porque los molares por ahí me anduvieron diciendo me anduvieron soplando un poco los molares se pueden romper con el martillo nivel 2 así que ir a un lugar más lejano estaría bueno para no tener que seguir yendo constantemente aunque creo que este juego igual va de eso va de ir repartiendo y repitiendo varios lugares pero bueno uy por ahí vi un gusano acá está ahí dos el verano de la arba bien 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 creo hormigas quien lo diría se ven muy pocas y la vida real está llena de hormigas por todos lados aunque creo que ahora el comienzo luego ya es una locura la cantidad de hormigas que vamos a encontrar y hay muchas especies hay mucho de todo así que no hay que desesperarse por este tipo de cosas a tu casa crack también conseguir bastantes fletas yo me gustaría matar arañas lobo pero desde un sitio casi que no me alcancen porque la verdad es que si me dan bastante asco solo por eso si fuera no porque son fuertes o algo así la enfrento pero es que me dan bastante asco tengo que reconocerlo recolectores de savia también me vendrían bien hay muchas cosas que hacer la verdad y tengo como muchas en proceso todo esto sirve para hacer cofres así que bueno ir tomándolos también en algún momento con esto de que se pueden como ordenar en caliente las cosas está bueno tener varios cofres cuando tengamos casa la verdad eso va a estar bastante interesante ojo que la primera casa yo creo que va a ser algo bastante simple pero como aquí hay que tener varias bases varias casas la primera yo creo que corresponde que sea simple y ya uno le va después agregando cosillas a las demás le va mejorando el material de construcción etcétera pero me gustaría igual ir probando y todo lo que voy a hacer es conseguir materiales y siempre estar pendiente por si aparece una hormiga por ahí si encuentro una hormiga la mato bueno y las larvas también ahí le trae una flecha ah suena amigos mira son un pequeño sonido entonces claro escuchando con atención se pueden encontrar esa creo que era la de las hormigas si es que es voy a entrar a esa hormiguera a ver veamos ahí si pica ahí si encima de una amigo obrera muerta como que no me estaba prestando atención a esa hormiguita es que están de espalda uh que es eso ah es una parte de la hormiga no si es una parte de la hormiga que murió ok aquí es donde se pone ¿dónde está? ahí saltó 38 igual a ver tengo un poco de traje de hormiga roja a lo mejor por eso es que no me atacan de inicio bueno las soldados si que me atacan es verdad que en realidad las hormigas son neutrales excepto las soldados solo cuando uno las ataca que se ponen violentas igual que todos los demás insectos neutrales ya no tengo idea para qué es eso no pasa nada vale que es esto fragmento de cuarcita quebradiza eso me va a servir para mejorar una arma o pieza de armadura creo necesito como 4 que si no me equivoco ay amigo esto es con martillo 2 claro aquí debiese venir con martillo 2 aquí debiese haber venido con el martillo 2 como puedo no se puede subir no no y ahí hay un molar seguramente se llega desde otro lado a semular o igual construyendo con barro no lo sé pero lo que vinimos fue a buscar parte de hormiga así que bueno eso ya se averiguará en otro momento 40 de 40 ya es momento de ir a casa a dejar cosas y creo que me alcanza para terminar el traje de hormiga como está la antorcha queda todavía necesito martillo de nivel 2 para romper ese fragmento me estaría lleno ya a casa un roble aquí y la casa es hacia allá ah podría guiarme por ese poste es el único sector donde pasan postes creo ¿no? postes de electricidad sí podría guiarme de esa forma para ir a la casa mira de a poco uno va encontrando cosillas como para aprenderse el camino sé que es hacia el árbol pero ya llegando al árbol hay que ver hacia los postes vale a ver primero la seta y guardar rápido esto me encanta soluciona la vida ahora armadura ¿qué me falta? primero me falta vale me falta la parte de abajo solamente de hormigas aquí oye según yo la podría haber hecho hace tiempo comido a domicilio o donde nada que importa y aquí para vale vale ganamos puntos de ciencia dejamos piedras encontramos un montón igual dentro de todo farmeando uno va encontrando otros recursos también que son bastante útiles es hora de empezar a dejar de todo tipo de recursos vale vale y ahora como tengo traje completo de hormiga entonces sí que me convendría por ejemplo venir a talar estos y ojito que vuelven a crecer eso sí hay que dejarle en la parte de abajo mira la cantidad que me da y ahora tengo tengo para 14 no bien bien se nota la diferencia miren la pila que llevo de madera a ver buena buena la armadura de hormiga y yo creo que nos va a ser útil gran parte del juego vale vale ah y esta era más pequeñita fue bueno hacer la mejora del hacha ay mira toda la que tengo acá por allá no cerdo está vacío como me voy a distraer tanto a ver me arriesgo en buscar una gota o tomo de la cantimplora que quiera es 6-5 igual puede ser que ahora de que aparezcan me voy a arriesgar a buscar una gota no hay pasto aquí acá hay pasto ah en realidad hay que hacer tengo una cantimplora para algo mandarle dos quedate sin pero sin sed Ahí gasté, ya no importa que se gaste, ya con lo poco que le queda, la verdad Ahora es que lo voy a seguir cuidando No me di cuenta, en todo este tiempo estuve con la antorcha, por eso Pero ya le queda tan poquito Toda esta recolección en algún minuto cuando esté construyendo la voy a agradecer 14 de 14 Bien Aquí está como lo para empezar la obra de la construcción Y la casa va a ser en estos cimientos Mi helada de pulgón no tengo idea para qué sirve Pero mira, si nos dejan los pulgones vivos, todo eso Uy, ¿qué hice? ¿Te hice daño? Sí, te hice daño Ah, pero tengo esta herramienta 7 A ver Depósito Perfecto Y ahora con la herramienta Ah, qué bien, ya Aprendimos a usar por un descuido la herramienta Perfecto Comida tengo No sé si voy a poder hacer esto Mejorar algo Mejoraría esta quizás No, el hacha El hacha de tier 2 Ah, piedra de afilar quebradizo Necesito dos Piedra de afilar quebradizo Tengo una Tengo una Mejora una Y esa que es de tier 2 Me piedra 2 O todas piedra 2 A ver A ver si le meto al arco, por ejemplo No, también piedra 2 No, también piedra 2 Todas piedra 2 Me conviene meter la lacha Y terminar con esa De supervivencia Con esa misión Pero de momento Vamos a dormir hasta la mañana Y miren Escuchen este sonido Tan espectacular Es lo que me encanta Chicos Una monster Espectacular Veamos Ya, necesito más de esos Cuarzos quebradizo O como se llamen Está vacío Pero aquí no me deja Nada de jugo Impresionante Creo que le alcanza En 3 más 3 más Pero vamos a iniciar la mañana Buscando agua Y en el depósito A lo mejor debiese matar Algunas arañas Pero no de las asquerosas Sino que De las tejedoras Con esas podía hacer algo Para el agua, ¿no? Que es el problema Que estoy teniendo En este momento Elaborar Veamos Recolector de rocío Con piedras, cuerdas O sea, claro Necesito romperles No sé si me lo dan Las arañas Las telas de araña O directamente La tela de araña me lo da Pero yo diría Que tengo de todo Menos de esto Que necesito 5 Debo tener Pero no creo que 5 Podría ir Y hacer unos 3 A lo mejor o 2 Ahí tendría que ir viendo Pero, claro Matar arañas Yo creo que es lo Lo siguiente No me voy a meter Con cualquier araña Obviamente Si con estas que andan Como por aquí No tomé agua Hay veces que aquí Hay gotitas de agua Pero justo esta vez Ninguna Bueno, ahí hay una araña De esas les digo Voy a tener una araña Voy a ir a ver Te veo Me dio, ¿no? No puedo pelear con Seth Sería una estupidez De mi parte Ya, voy a solucionar De inmediato Eso de la Seth Con... Ah, sí tengo Sí tengo Cubos Vamos a comer también Uno de estos Y ahora sí, enfrentaré arañas Porque me puedo hacer el recolector de rocío Que ya viene siendo hora Viene siendo el momento De la recolección Ahí está la araña Esta chica Debe haber una más grande Si por alguna Extraña razón, estas no me dan Asco, las que me dan asco son las otras Igual esta chica, a lo mejor la grande Si me da bastante asco Ahora aquí hay ácaros También me sirven para hacer flechas Mira qué suerte Tengo un montón de ácaros acá cerca de casa Ay, que se... Uy, ese no... Ese no me gusta Uy, lo que me quitó Sigue si me sigue No, ese está... Ese no está para pelear con él aquí Vale, me deja No tengo flechas No tengo flechas Es que... Me dejó, pero... Quedé molesto Me quería vengar, de hecho Me acabo de fijar que no tengo vendas Uy... Bueno, no pasa nada O sea, pasa Me voy a morir Si me pongo Mal posicionado Miren, estas rosas tienen agua Perfecto Está bien La cosa es pelear con estas arañitas Y otra cosa es tratar de pelear con el otro bicharraco Esta arma igual no pega mucho Fibra de telaraña, claro Uy, si va nada más con la grande, la verdad A ver, ya estoy aquí Vale, esta tiene bastante más vida Y tiene un ataque Tiene un ataque como triple Tiene un ataque fuerte Y tiene telaraña Bueno, se puede matar, pero... Si da bastante asquito, la verdad Vale, también me dan fibra las telas de araña Perfecto O sea que aquí en nuestra primera base Realmente vamos a tener bastantes materiales Que nos van a ayudar Sobre todo en los inicios Ok Menor un molar Otra tela de araña Vamos a ver si la quitamos Ah, qué asco No me dejan de dar asco Impresionante Yo sé que estas no son las más feas Ay, me las pegó Creo que todas Ay, hay otra Uy, con tantas no puedo Me van a matar Me van a matar Me van a matar No tengo flechas Ay, me pegó fuerte No, corre Vale, es que voy a la telara de araña No sé qué hacer No tengo vendas Vale, se van No sé por qué se fueron Pero bueno Elaborar vendas De inmediato No tengo sabio Estuve a nada Siempre tengo que andar con vendas Definitivo Y la voy a reemplazar por la parte de la antorcha La antorcha es muy ocasional Solo en cuevas A ver La tres Me quedé sin fibra vegetal Ahora sí Voy a buscar venganza Me atacaron entre dos Lo malo es que se les regenera la vida Así que no van a estar tocadas como las dejé Bueno, tampoco es que les pegara mucho De hecho yo creo que estaba bien tocado yo Pero bueno, a probar suerte de nuevo Me dejaron un montón de tela O sea, de telas de araña Y miren, aquí ya llevo dos Así que vamos a sacar un poquito más Allá arriba hay otra, miren Oh, caja de niños perdidos Estaré yo en esa caja Una caja de leche con la foto de los niños perdidos Ah, no me dejó nada Hey, tú Vení 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 Eso Ay, me destro Se había regenerado completo Salí la chica Al menos salvamos un pulgón Que está peligrando su vida Ay, me destro Creo de esa última Ya, matamos la grande Ah, se quedó atorada Acá en la piedra Esta chiquita Ya matamos la grande y la pequeña Esto no lo puedo romper con el martillo No Martillo de tier 12 Es verdad lo que me ponían Oh, el pulgón siempre cayendo Mira, lo hago por tu bien, amiguito Si no, vas a morir devorado Va a ser una muerte más fea, créeme ¿Esto se puede talar? Ay, ese insecto Se ve asqueroso Si, si, si era famoso Mi cara, mi sueño Ah, si salgo en esa leche Uy, está justo al otro extremo Uy, está lleno de estos insectos No, me voy de acá Me voy de acá Todavía no está Ay, me vieron Son bombarderos estos Necesito arco para pelear con ellos Si no, no tiene sentido Bueno Con cuidado Con tiempo Lo bueno es que Creo que ya me puedo hacer Al menos un recolector De hecho voy a hacer uno solo No voy a hacer más Con eso ya vamos a tener Algo de seguridad De líquidos Lo vamos a dejar Obviamente en el lado Que estamos trabajando Ya en un futuro A lo mejor en los techos De la casa Vendrían bien A ver A ver, a ver, a ver Todavía no lo podemos mejorar No, pero aún nos falta una de esas Piel de mora tengo que buscar Cierto Ok Vale No tiene que ser Siempre Naturado Fibra Necesito un montón A lo mejor otra de esas máquinas De hilar Me vendría bien La verdad Para dejar en la noche Haciendo harta fibra No tiene que ser No tiene que ser ¿Será con esto ya? Ah, es grande esto Ah, lo ponemos acá atrás Vale, se están haciendo justo 5 Me parece bien Voy a hacer otra más de estas Mmm, cuerda natural Vale Dejamos haciendo Y más de esto A ver si... Tengo partes de araña porque estuve matando Eso está bien Hace tiempo que no estoy investigando nada Pensé que esto iba a investigar Pero al parecer que ya lo investigué Uy, ¿qué fue eso? Ah, se terminó de cocinar Me asustó No me respetan Pero en absoluto estos Un maldillazo Estoy irrespetuoso Mirá como que cocino No, no me reconoce Qué tipo de pájaro es Yo diría que es un cuervo No sé Uy, qué tarda ¿Cómo tarda esto? ¿Cómo tarda esto? Inventario Ok ¿Qué podría hacer? Venir a... A lutear algunas cosillas Acá del mar Por ejemplo Por ejemplo, no Miren, están estas Que tiran como burbuja Y eso me da oxígeno Por ejemplo, aquí hay una Que está dando oxígeno Entonces, si yo en teoría Me pongo acá 22, 40 Volvió a subir Exactamente como lo pensé Ya está bueno eso Será de Lirio Delirio, perdón Ok Podré matar eso Por eso me matan a mí Tomé carne cruda Ah, pero eso no me da carne No me da nada Oye, pensé que estaba respirando No tengo idea Para qué es La cera de lirio Pero Mira Me puede servir Qué falso Que no respira acá Ah, sí Sí, sí Respira Perdón Lo dicho jueguito Esto acá ¿Qué es? Pues Ah, sí Sí se puede tomar Alga Ok Un poquito de alga Que suena Vale Tomamos un poquito de alga Está súper bien eso Los renacuajos Atacan Por ahí hay un juego Que es como De ir evolucionando Que uno es un renacuajo Yo creo que Lo podría atraer Y mostrar solamente Pero no creo que Haga serie de eso Pero podría Jugar Un 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 video corto Algo así Como De un De un día solamente Para que entiendan De lo que estoy hablando Es como que Vas evolucionando Es como un Microbio Y termina Evolucionando En algo Bastante loco Aguanta poco La respiración La verdad Imagino que necesitaré Equipo de buceo Para Encontrar más cosas Y imagino también Que todo a su tiempo Veamos Tomar todo Y Elaborar Tomar todo Y Elaborar De hecho Va a haber otra más lista Acá Ah no Estaba recién Tú vas a estar listo Esto me interesa Que quede listo Para investigar Tengo una Dos Tengo tres Cosillas Podría ir Vamos a ir A Vamos a ir A esto Del laboratorio De acá Del roble Comido a mi sillón No gracias Laboratorio del roble Investigamos Y también quiero ver Si puedo desbloquear Alguna otra De esas Cosillas Que se hace Con experiencia Está ya bien Veamos Ok Y Ya está A revisar Infusión verde Ok Señuelo de cebo Perfecto Y Eh A ver A ver Nada Uff Qué mal Qué mal Bueno Ya que estamos Ahí se olvidó Que tengo esto De agua Puedo rellenar La cantimplor Y además tomar Requiere disco Ah Ok Eso es lo que me está pidiendo Que vaya a buscar Vale Tengo Tres mil Siete noventa Algo vamos a poder comprar Base de varios pisos La verdad Si me parece Son solo pisos De césped Eso no me gusta Vale Hay de bellota Y hay de césped Base de piedrita Esto lo quiero Sí o sí Mejora la antorcha Una antorcha Mejorada Gracias al poder De la ciencia Iluminará tu camino Por mucho tiempo Ah Está bueno Eso igual Podría ser Ah no me alcanza De aquí estoy hablando Cudo de carne No me alcanza Esto de momento Este está bueno Una mejora para el módulo De escaneo SCAF Que le permite destacar Laboratorios cercanos Y ciencia pura Está bueno esto Pero pide un montón Bueno Al menos sacamos una Base de piedritas Y la de muchos pisos Se me ha alcanzado A ver Es base de varios pisos Si me alcanza También sé que módulo También sé que módulo Vale Uy Le pegué cuando me habló Esa es la actitud De este canal Ahora como está En la cara Y comete otro insecto más Miren ahí sale la carretilla ¿Será de todas las hormigas Lo de cargar más? Imagino que sí ¿No? Y según la especie Irá siendo mejor la armadura O incluso quizás Puedan cargar más aún Algunas especies ¡Ojo! ¿Por qué esto no lo había hecho? ¿O sí? No No lo había hecho 500 de ciencia Cierto Vale Un molar aquí Vale Ok Desbloqueé eso De las piedritas Me gustaría Farmear piedras Y Farmear barro Para comenzar Ya a hacer los cimientos Con el caja podré Sí Vale Si puedo talar esto Pedazo de champiñón Creo que casi que prefiero Los champiñones pequeños Si se puede investigar Ahora volvamos a base A dejar cosillas Ok Tengo un De dónde sé que tanta Ya esto me lo llevo Porque hay que investigar Dejo laborando Y creo que puedo dormir Hasta mañana Sí Dormamos Quiero ver si puedo hacer Varias flechas Igual voy a revisar Lo mejor tengo Veamos Y esto ya está listo La clave Es dejar haciendo En la noche No puedo hacer No puedo hacer más Y de esto Tampoco Ya A revisar si hay flechas En este No Hay vendas Ni flechas ni vendas Diría yo Lo mismo Para este lugar Ni flechas ni vendas Pero hay material Para hacer flechas Creo Estos son flechas ¿No? Sí Flechas Vendas ¿No? Vendas No Nueve flechas Es muy poquito Fuuu La cantidad de cosas Que desbloqueamos A ver Un paquete de cebo Hecho de carne De renacuajo Úsalo para distraer A depredadores Más grandes Ok Infusión verde Una deliciosa mezcla De verduras verdes Locales Aumenta la velocidad De recuperación De resistencia Está bueno Y no es caro de hacer Está bueno La verdad Vale Aquí están Todas las nuevas Estructuras Está bueno Me gusta el techo Este como de trébol Se ve bien Vale Lo de piedrita Bien también Ah claro No tenía ningún tipo De escalera Desbloqueado Con el de varios pisos Desbloqueé escalera Básicamente Ya Estuvo necesario Entonces Desbloquearlo Es importante Ir revisando De vez en cuando Esto Porque ayuda A comprender Más el juego Esto tengo que Que revisarlo Carne De pulga De agua Estoy confundido Ah bueno Acá enlazado Ok Ya Vamos a ver Si puedo hacer Más flechas Fabricar 50 Otras 50 Uy Fabrique un montón 129 Fabrique Las tengo todas Las tengo todas Tengo hambre Esto me debería Llenar completo No Pero si No pero si Y esta Amigo No terminé esto Y tenía materiales Bueno Ahora si Verdad Y tu Cayó algo Si Y vamos a ir Así Porque puede ser Que encuentre Una gotita Por ahí Era una Gotita Creo que Esa canción Era un comercial Ah mira Mira que bien Mira 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 que me gustaría Ir a buscar barro Y si Y si aparece De hecho Voy a matar Este insecto Que es tan Desagradable Uy Con la Máscara De gas Me podría Hacer una Máscara De gas Eso estaría Bueno Ya con esa Me voy a sentir Súper Protegido ¿Cuál es? A ver ¿Qué me falta Para esto? Piel de mora Ah bueno Tengo que matar Luciarnas Y encontrar Moras Y por otra Parte La de gas ¿Dónde está? Máscara De gas Máscara De gas Vale Puedo hacerla Elaborar una Equipar La hormiga Aquí De momento Y algo De comida Hecha También Nos vamos Con dos De comida Yo diría Que con eso Ya es suficiente Ya Me voy así Mejor un arma Necesito hacer eso Pero hay como Un laguito Ahí Así que Voy a ir Por este Borde Por fuera Matando Insectos Peligrosos Y Tratar de ir A buscar Barro ¿Dónde está El de aquí? Ahí está A ver si Alcanzamos A Debilidades No alcancé Vale Le hago Bastante daño La verdad Con el arco Ay Ah pero Tengo Las mascarregas Perfecto Vale Tengo flechas Y mascarregas Ay Uy Pero me pega fuerte Igual Como que esquivarle Esos ataques Pero bueno Al menos Miren Ahora me estaría matando Con Con la toxicidad Del chat No mentira Me estaría matando Con Con el gas Así que Está bueno Lo de la mascarrega Y una chinita De estas También podría matar Ay Se salvó Ay No le hago nada Pregunta ¿Puedo saltar La chinita? Se supone que puede Uy Si Acaba de dejar En ridículo Lo que me pegó Lo que me pegó Y me dejó Sin energía ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Mira que fuerte A ver si salta aquí Estoy muerto Si no salta Lo logramos Uy Saltó No Reparecer Lo bueno es que Me mató aquí al lado Después de morir Me aparecerán Ah No alcancé A ver Todos tus objetos Anteriores Están en tu mochila Que tiraste En donde moriste Ok Ah Verdad En verdad Prácticamente Me quedaron Cinco flechas Y el arco Bueno Y la armadura Todo lo demás Está aquí ¿No? Ah Sí Vale Vale Te encanta Esa mochila Me parece bien Oye Lo que pegó Tengo problemas Hormiga 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 Estoy con la mascarilla Para gas Y esta mascarilla Es para Lo que se come En esta hormiga roja Puede ser que se sientan atraídas Mira que bien hecho el juego La verdad ¿Tú recuperaste toda la vida? Sí A ver si En vez de Flechazo Este Uy Vienen Buenas parrillas Vale Creo que Esta es la clave Para matarla realmente Buenas No me hizo nada Vale Sí Es con el martillo No Con el arco No El arco está bien Para los apestosos Para estas cosas Mejor con el martillo Realmente Es que saltan Muy alto Y Y pegan mucho Ahora si además Le agregamos Que No sé que volaran Porque esas Se supone Que pueden volar Ya Sería un rival Muy fuerte Para mí Oye ¿Esa es una mosca O una abeja? Es una abeja Me interesa A ver si la podemos matar Uy Estoy seguro Que la rocé Qué rápida No Qué rápida Lo que avanza Muy rápida Bueno Y al menos Maté a ese apestoso Maté a una De estas Chinitas Vamos bien Recolectando materiales De mala manera Porque igual Me mataron Pero bueno Al menos Fue cerca La muerte No tuve Que recuperar Las cosas Al infinito Vale Tú Sí que me sirves A todo esto Es bueno Matarlo Mueren Mueren de un golpe Y sirven Para hacer flechas Así que Qué mejor Estoy seguro Que a lo mejor Con un arco Mejor Y mejores flechas Tal vez La chinita Igual me la pueda Bajar de lejos Que nos falten Las fibras Y las piedritas ¿Qué es eso? Hormiga roja obrera No, no he revisado La hormiga Mira Falta la otra Con colmillos Y entonces Según mi teoría Mira en agua Aquí tengo que encontrar Barro, ¿no? Si acá hay barro Perfecto O sea También tengo barro Cerca de casa Está bueno Ahora lo que me tarda En sacarlo Tampoco es muy normal Comida a domicilio Yo soy la única Comida a domicilio Que hay en este jardín Uff ¿Qué son esas? Moscas, ¿no? Simple Simple moscas ¿Por qué estoy sacando barro? Porque lo necesito Así es simple No No voy a explicar nada más A ver ¿Aquí estoy en la foto? No, no estoy aquí Estos son otros No, estos son otros niños ¿Qué fue eso? ¿Dónde? Ahí están Ojo Estos no son los de Bion 2 Nada Estos son los bombarderos Creo que tienen menos vida Estos No, igual Tienen un montón de vida Uy Me pega eso Vale Si me hace Bastante daño Uy Me pegó igual Ya la esquive Muérete Por favor Uff Me quedé sin energía justo Ah, y hay otro Y otro Y otro Y otro Venga Yo no lo maté Te juro que se murió solo Ah, mentira Fui yo Y ahora te voy a matar a ti también ¿Dónde está? Uy A lo mejor Las flechas no es buena idea Para estos Uff Sí, las flechas sí es buena idea Bueno, anda mal que no estoy jugando un Un shooter Jejeje Mi oponente está jugando hack en todo Que así tiene más rango y más Y pega más duro Sacaron las balas Parece mi oponente Jejeje Vaya asco Charraco asqueroso Oye, las vendas Están bastante rotas Creo que me voy a hacer más Tengo que hacer el recolector de sabia Para poder hacer hartas vendas Al menos barro y piedritas He sacado hartas Con energética Mientras Perfecto No soy tu comida Mira, te lo muestro Ya te lo dije Vale No sé por qué la recojo Tengo un montón Y voy a poder hacer un montón más A ver Sorbo de agua desagradable ¿Esta la podré hervir en algún momento? No, yo creo que no ¿Se están ahogando solas? ¿O es mi idea? Oye, me pegó Son como tontas Las moscas Tengo que matar luciérnagas Esas Creo que solo aparecen de noche Aunque no Debesen aparecer en el día también Pero durmiendo en algún sitio Si las encuentro Medias dormidas Mejor aún Más ahora que tengo flechas Les vamos a comer Vale Ahí hay más farro Ah, ya está lleno de bichos De hecho Vamos a aprovechar Con una pala mejor Yo creo que sería más Es agradable sacar parro largo Con esta Con esta sí que tardo bastante Un poquito de fibra Nunca está de más Aquí debiesen haber Sancú también, ¿no? Mosquitos No sé Sancudo se les dice en Chile Nomás si hay alguien De otro país Me indica el país Y Cómo les dicen a los Todos que pican Mosquitos realmente No sé ¿Les dicen Sancudo también? No tengo idea Cómo serán en otros países Así que a lo mejor Igual no me entienden A qué me refiero Bueno, ahí cuando aparezca Alguno les digo 38 de 40 Y va a empezar a oscurecer Así que yo creo que ya Sería más Menos hora De tratar de ir volviendo 38 de 40 Aprovechamos De ir tomando fibra Qué rápidos Ojo con esos Voy semi bien Son muy rápidos Y como que tienen un recorrido Ramita Ay, 40 de 40 No, no, no ¿Dónde está la ramita? Eliminar Ya, uno más de barro Y nos vamos de aquí Vale, me voy Me voy a casa Y hasta el árbol El roble No, lo siento Siempre Siempre digo que Hay que atraparlos Pero esta vez no Esta vez prefiero ignorar Que si no Me va a pillar La noche En la mitad De la nada Y No me conviene Lo mejor De ese Para explorar Las botas de pulcón Que decían Que me hacía más rápido Podría ser Una buena opción La verdad Igual ya estoy En casa Y creo que No tienen tanto Daño de caída O me quitan Como el daño De caída Parece Me hacen más rápido Creo que salto más Y me quitan Daño de caída Veamos Fijamos todo Perfecto Perfecto Llenísimos Vamos a hacer otro No Estos son flechas De aquí Me faltó Investigar esto Ah pero eso Ya lo hago luego Eso ya lo hacemos luego Y tenemos bastante Barro y piedra Muchachos Si les está gustando El capítulo de hoy Recordar Dejar su like Comentar Suscribirse Y nos vemos En un próximo capítulo En este mismo canal Ya sea en este juego O en otro Ahí Ustedes pueden decidir Y cada vez se va aumentando La cantidad de videos Y de playlists Y juegos Que aparecen en este canal Un gustazo Un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo video Bye 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 Gracias.